La Dirección del Partido Alianza País en esta ciudad de San Francisco de Macorís pidió a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y a la Dirección de Compras y Contratación Públicas investigar el aumento de la nómina por más de 26 millones de pesos de la Superintendencia de Seguros dirigida por la exdiputada Josefa Castillo. Que Josefa Castillo crea como creía o cree Leonel Fernández y Danilo Medina que el Estado es un patrimonio del partido que administra el Estado. Es una visión torcida de la política y una manera errática de construir una verdadera democracia en el país. José Rijo, el encargado de presupuesto, el director de presupuesto, ha dicho que van a impulsar la calidad del gasto público. Entonces, el dispendio obviamente no apunta a la calidad del gasto público. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.